hola gente hola hola que andamos miren esta es la segunda parte del de la pesca gente porque vamos vamos de hecho llegando de pesca vamos llegando de pesca y ya limpie el pescado gracias a dios sacamos dos hieleritas de pescado y ahorita pues me puse a limpiar vean nomás miren estas son cabrillitas esta es la que haces tu o algoito es la que saqué yo las dos sacaste tu las dos cabrillitas no una saco junior y una saco junior y por tres sacamos parrillitos vean estas las saco junior sarteneros vean las visitas que sacamos este miren excelentes visitas sacamos este nos fuimos a las 9 de la mañana y para la una ya estábamos de regreso ahorita si para la una ya estábamos de regreso gente si y pues con hambre porque la verdad yo no desayuné vean las papitas tienen que que ya desear al disco vean nomás miren un poco le digo ahorita una papita una papita para primero meten las papitas yo te la voy a poner pescadito vean vean las papitas que ricas de Frecuencia ven nos van doraditas quedan excelente ¿Qué hay guarda? ¿Cómo está de guarda? Aquí estoy, miren amigos, va llegando el García, como lo he visto ahorita. Y yo estoy fileteando el cochito, así que sacaron. Miren los filetes de cochito, qué bonito. Pues, el García me enseñó a limpiar el pescado, amigos, y aquí estoy, miren, ayudándole, porque ya limpió, él le cortó la cabeza. Y pues yo estoy quitándole aquí, estoy sacando el filete para comer. Ahorita vamos a hacer unos filetes empanizados, aquí está el filetito, miren, muy bueno. Es la forma como yo aprendí a limpiar el pescado, no soy experta, pero hago mi luchita. Porque me gusta mucho ayudarle a García, ahí para que no se cansara tanto, porque pues ya viene asoleado, miren. Así queda el filetito, ahorita van a ver cómo lo voy a preparar bien frito, empanizado. Ánimo, amigos, esto les voy a mostrar. Listo, güeyito, vámonos. Mira, ahí están usando la papita, miren, gente, vean, te enseñan, güey, la papita adentro, mira. Y arriba, hijo. Vean nomás. En la papita ya están, gente, ya están los ajitos. El ajito este, miren, vean nomás, está aquí. El ajito este. Este ajito a mí me gusta mucho, me fascina el ajito. Bueno, vamos a echar primero un pescadito. Vean nomás, mira. Vean nomás, vean nomás, mira. Aquí fue el matalloso. Aquí fue la, bueno, me echa la turmita. Empecé con miedo. Aquí es la cabrita, que no lo he visto. Vamos a ver. Aquí es la cabrita y el parquita. Ya. Llegamos a mediodía y llegamos a mediodía y no habíamos hecho todavía comida. Más bien la chaparra no había hecho comida. Porque nos fuimos del gollito, de Manuel y yo. Nos fuimos a pescar. Y pues tenía mucho que no subía un día de pesca. Y nos fuimos, de hecho, más era la intención de hacer el video de pesca para subirlo, gente. Entonces, el video que yo conocí muy bien. Y aún, el video que hice, este es de la segunda parte. Este lo vamos a dejar para la segunda parte. ¿Me creen? Ahí vamos, miren. Enfócale el gollito. Vean nomás, gente. Aquí, miren. Las cabrillitas. O sea, hay un parjito. Y ahorita voy a mostrarles lo que sigue, gente. Ánimo. Ahí vamos ya. Ahí vamos. Friendo los pescadillos, chicos. Ahora voy a echar las listas, miren. Una por una para que queden así, gente. Mira nomás. Mira como sigue, gorda. Tómale foto ahí. Mira nomás. Miren, gente. Ahí vamos. Ya echamos los... Vean, miren. Acá en los pescados, dicen, a mí no. Mira. Esto ya está, gente. Eso ahorita ya va a estar las listas. Así es que, pues llegamos a la mera hora de comer. Y pues, yo vengo todo chiqueado del mar. Donde andábamos sacando el pescado ahí. Y pues, dije, pues yo una vez ya vengo todo salpichado allá del mar. Y me puse a limpiar el pescado. Aprovechando que ya venía todo oloroso a mar. Y pues, ahorita ya voy terminando la comida, gente. Pero ahorita les vamos a mostrar algo más. Así es que, miren nomás que yo le he comido. No voy a aventar ahorita. Están los otros para mi amigo Omar. Omar Polanco, gente. Señora. Si usted tiene descompuesta su máquina de cocer. No batalle. Ahí está Omar Polanco. Así es que, reparación general, gente. Repacciones de las que usted busque. Así es que, busquen a Omar Polanco ahí por la independencia. Frente a Pecticola Vieja, gente. Así es que, de igual manera para los tapiceros. Para los costureros. Para los astres, gente. Así es que, si le está llegando chueco los pantalones. A ustedes, amigos astres. No batalle. Vaya con mi amigo Polanco ahí. Así es que, él le repara su máquina. Le hace una limpieza general a su máquina. Para que las costuras le salgan. Como la costera, gente. Así es que, ánimo. Ahorita le seguimos mostrando. Mira, gordita. Esta ya quedó. Mira, gordita. Mira, mira. Cuéntenle a la cámara ahí. Acércate, cuéntenle. Acércate. Para acá. Para allá no. Mira nomás. Mira nomás, gente. Miren. Se tome foto. No, es que esa no es foto. Estamos haciendo un video, gordita. Mira nomás. La chinita está ocupada, gente. Sí. Está ocupada la chinita. Y me traje a la gordita para que me ayude. Pero no. Es la gordita al higo. Para acá es la gordita al higo. Y camina como los cangrejos para atrás. Así es que. Vamos a echar otra, gente. Miren. Vámonos. Vámonos. Vamos a ir a borrar. Vamos nomás cómo va a hacer el jardín. El bichito. Ay, ahí nos viene. Bueno, gente. Pues ahí vamos. Miren, ahí vamos. Dale, voy a mostrar cómo van a quedar acabaditos estos pescaditos. Ya listos ahí para el consumo. Vamos nomás. Este bichito lo acabo de hacer, gente. Me lo pongo de hacer más bien. Un amigo mío ahí de este. De este casting. Mi amigo Villa. Profe Villa. Ahí un saludo. Profe Villa. Se le gana. Pónganse muchos sueritos para este calorón. Ahí vamos, gente. Miren. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Terminando la comida. Ahorita les vamos a mostrar dónde está lista la comida, gente. Vamos, mira. Ahí se quiere ir, gente. Vean nomás. Mira. Mira, verdad. Este esparguito. Gabrilla. Y Giza. Vean nomás la risota. Y ahí vamos. Ahí vamos. Echamos las demás. Vamos a sacar las papitas. Todo eso. Entonces sacamos las papitas. Y sacamos las papitas, gente. Ahí está el guardo con eso. Hoy estamos a seguirle. Miren. Allí anda mi trabajador estrella, Pablito. Allí anda. Bueno, acá se fue a ayudarle a Misa a poner en la mesa. Allí anda. Allí anda mi colaborador acá. Allí anda. Allí anda. Allí anda mi trabajador, Pablito. Miren. Saludos, Pablito. Miren. Saludos, Pablito. Saludos, Patrón. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde es tú? ¿De por allá? ¿De dónde? ¿De dónde? Vamos a dar un saludo a todos los de Zacatecas. Por allá que nos alcanzan a mirar en este video. Este Pablito. Es mi trabajador estrella, gente. Desde que llega a Nole Bloja hasta que se va. Así es. Pero, hombre. Pero es como los carros de 8. Sale muy caro. Hasta mucha gasolina este. Ánimo, gente. Bueno, amigos. Miren. Aquí yo tengo una parte del filete. Salieron como 4 kilos de filete. De cochito. De muy buena calidad. Miren. Yo voy a preparar. Un poquito de filete para. Para los que no quieren comer con escama. Voy a preparar este filete. Ahí voy a poner sal. Sal con sal de ajo. Y pimienta. Miren. Así. Con sal de ajo. Es algo muy fácil. Muy sencillo. Y rápido. Porque ya estamos. Ya queremos comer. Pues gracias a Dios. Al García le fue muy bien. En este día de pesca. Yo lo puedo empanizar. Con capiador. Con harina. Con lo que ustedes gusten. Con lo que tengan a la mano. Con empanizador. Pero yo también con aceite. Lo empanizo. O con manteca. Con maseca. Aquí están. Miren así. Ya quedan con la maseca. No se compliquen señoras. Cuando. Quieren hacer esto así. Hasta los camarones. Los hago con maseca. Y quedan bien firmes. Bien crujientes. Quedan bien crujientes. Ven para acá. Ahora para acá. Hijo. Si va a comer. Va a comer pescado. Aquí quedó. Aquí queda lista García. Mira. Ahí. Van a quedar bien ricos. Estos. Estos. Estos cochitos empanizados. Filete de cochita empanizado. Fresco. Recién llegado del mar. ¿Qué más fresco se puede pedir García? Le digo a la gente. Que ni me he bañado. Llegué del mar. Llegué directamente. Y vamos a comer. Venía soleado. Y pues como me voy a bañar. No. Y ahorita. Estas acabando de asolear más con esto. Yo estoy allá primeramente. Yo qué. Pero aquí. Aquí estamos. Ya que termine de freír. Pues ya me he hecho un baño. Y me descanso un ratito. Ahí va. Ahorita voy a ponerlo aquí con un brazo. Así es. Miren gente. Aquí va quedando el pescadito frito. Va a quedar. Esto es entrar y salir. Porque. Está bien ricos. Está bien ricos. Está bien ricos. El aceite ya está bien caliente. Y pues. Aquí vamos a finalizar. O vamos a mostrar cuando ya queden listos. Ya cuando queden listos. Hija. Ya no es sobrado. No lo voy a hacer. Va porque ya. No. Ya es mucho pescado. Esto es para los que no comen con escama amigos. Y pues deseando que este día estén muy bien. Dándole las gracias a Dios. Porque pues. Nos da los alimentos de una manera u otra. Contamos con la bendición de los alimentos. Y pues. Muchas gracias a las personas que nos han comentado el video del día del Padre. Nos felicitaron al García. Pues les agradecemos mucho. Gracias por sus buenos deseos. Por su felicitación. Pues aquí cada día vamos a ir creciendo y trabajando. García. Sí, ya me seguió. Así es. Miren que tiene la mañana. Nos levantamos pues. Vamos los camiones. Nos levantamos con todas las reyes. Y yo tenía pensado subir un videíto. Pues me fui para el mar. Y fíjense que llegué a las 9 de la mañana. Para la 1 ya estaba aquí de regreso. Y había dos hieleritos de pescado. Y aquí es una bendición. Aquí están. Miren. Y con este pescado pues vamos a comer. Y nos va a quedar para seguir comiendo. Y si alguien quiere. Pues también ahí para la venta. Ya mañana estaremos vendiendo pescado. Mucho ya está vendiendo. Para sacar la gasolina. Y pues también compartir ahí. Y vamos a seguir adelante. Y es porque vamos y le hacemos que volvimos al carro y a la pangapa también. Así es.